Luis Piccinini de la Asociación Empleados de Comercio de Cañada de Gómez recuerda que tanto el día 24 como el 31, por fuerza de ley, deberán cerrar los comercios sin excepción a partir de las 18 horas. Los días 24 y 31, por imperio de la ley provincial 13.441, lo cual está adherida a Cañada de Gómez, los comercios podrán permanecer abiertos hasta las 18 horas. Así que le pedimos por favor a los empleadores que agoten todos los medios como para que a partir de las 18 horas su personal dependiente quede en libertad para poder preparar lo que concierne a esta fiesta dentro de las posibilidades de cada uno y también aprovecho para pedirle a la población que haga con antelación las compras porque hay muchos que no trabajan ese día y no es justo que esclavizan a aquellos que trabajan en un comercio por hacer las compras a último momento. Así que le pido por favor a todos los empleadores que respeten la ley y que a las 18 horas cierren sus puertas porque es también una forma de respetar a quienes nos acompañan los 365 días del año. Recordamos, Luis, entonces esta misma dinámica para el 24 y 31. 24 y 21 pueden permanecer abiertos los comercios hasta las 18 horas. Así que porque a partir de ahí entra en infracción de acuerdo a la ley. Bueno, bueno. No sé si tienen pensado algún tipo de inspección respecto de esto. No, eso se hace permanentemente, se hace todos los años, el relevamiento del funcionamiento de los comercios, pero ya hemos estado en contacto por todos los medios, por la página nuestra, por una cantidad de personales que se han hecho llegar, así que calculo que va a ser respetado, como es prácticamente respetado todos los años, y que la gente aprenda a comprar con antelación, y que por favor no perjudique a los trabajadores de comercio a partir de las 18 horas, porque ellos también le asisten todo el derecho, al igual que a ellos, de tener sus horas para los preparativos de lo que lleven a cabo en esta fiesta. Bueno, Luis, queda claro, además lo venimos difundiendo nosotros, el comunicado todos los días, es muy importante para el trabajador mercantil, trabajadora mercantil, que tienen que ir también ellos a prepararse para su propio festejo, así que esto es fuerza de ley, recordamos la ley provincial 13.441, adhiere Cania de Gómez a esta ley, adhirió Cania de Gómez a esta ley, así que es vigente, y esto es fuerza de ley. Aparte, Quique, quiero permitir un minuto, quiero decirle que esta ley prácticamente nació del seno de Cania de Gómez, y ha sido suscrita tanto por los dirigentes de la institución que te presento, como por los empleadores a través de su centro económico, así que le pido, por favor, que respetemos y no tratemos de borrar con el codo lo que firmamos con la mano. Que se respete, y aparte aprovecho, y no le quito mucho tiempo, hacerle llegar un fraternal saludo a todas las compañeras y compañeros mercantiles, igual que a las trabajadoras y trabajadores en general, y esperemos que a partir del año venidero vaya mermando esta pandemia que nos azota, y que a los trabajadores les vaya un poco mejor, porque lamentablemente, gobierno tras gobierno, estamos perdiendo sistemáticamente derechos, de los cuales después no se recuperan más. Así que igualmente para nuestros queridos jubilados, que solamente perciben 19.000 pesos y han aportado durante toda una vida. Y yo creo que todos los gobiernos, esto no es distinción política, de una forma u otra, a través de los años, han ido cercenando derechos conseguidos con mucha antelación para todos los trabajadores. Pido por favor a todos aquellos que tienen la responsabilidad de llevar este país adelante, que no se olviden que los trabajadores que están en la informalidad, hoy prácticamente están equiparando a los del sector privado que están registrados, y es una barbaridad porque de esta manera van a terminar destruyendo todo el tejido de la seguridad social, como no me canso de decirlo, que son las jubilaciones y que son las obras sociales. Así que felices fiestas para todos aquellos que representamos y a todas las trabajadoras y trabajadoras en general, y gracias a ustedes por haber sido tan amables a lo largo del año con nosotros, permitiéndonos expresarnos para que la ciudadanía nos pueda escuchar. Gracias y un abrazo fraternal. Gracias.